Hola amigos y bienvenidos de nuevo a mi punto de vista. Muchas gracias a todos los que me enviaron un mensaje con mucho amor. Honestamente, no me siento muy confortable frente a la cámara, pero como dije en tu mensaje, puede ser muy útil para ustedes saber mis pensamientos sobre jamón, chorizo, salchichón o incluso otros productos españoles. Por favor, entiendan que no estoy acostumbrado a hacer esto, por lo que lo siento en adelante, y prometo que tendré mejor mientras el tiempo sigue. Por favor, sigan conmigo y disfruten este jamón. Como les anuncié antes, vamos a abrir este jamón 100% iberiano, a confeder de Fisan. Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!